Bienvenidos amigos nuevamente a la serie de retos Gracias por todo el apoyo y la primera serie que estuvo bastante, bastante genial Ahora estamos en un reto que dice Estrellar un avión en el edificio más alto y salir vivo ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar aquí? ¿Por qué explotó? Miren como quedó el avión No manches Lo tenemos, lo tenemos listo Vamos a hacer esto, vamos a estrellarnos Me imagino que se ha de referir a estrellarlo y abrir el paracaídas No porque si no lo hacemos, pues obviamente vamos a morir Y eso no creemos, queremos que este reto salga a la perfección No sé qué estoy haciendo, no sé qué estoy haciendo No sé qué estoy haciendo, pero creo que va a salir bien Creo que va a salir bien, por favor, no me decepciones No, 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 sube, no, sube, no ¿Qué? Alerta, ¿qué? No No, ¿vieron eso? Vean como quedé Lo tenemos, lo tenemos, ahora sí, ahora sí Vamos a acomodarnos, vamos a hacer esto, cinco estrellas Y vamos a estrellar el helicóptero En tres, dos, uno No, espera, no, no alcanzo a estrellarlo No alcanzo a estrellarlo ahí Vamos, recuerda que si tú tienes más retos Que no hayamos hecho en los videos Deja en los comentarios Y el mejor comentario es el que va a salir en un próximo video Así que, amigos, deja los mejores comentarios Que como puedes ver en este video aparecen varios Entonces, si tú quieres salir y quieres ganarte Que tu nombre, que ganarte un saludo No sé, lo que sea En este video, pues simplemente deja un buen reto Y eso es todo Así de fácil te ganas un saludo aquí Que en tu comentario salga en los videos Así de sencillo es aquí, amigos De verdad, muchas gracias por todo el apoyo A esa serie Igual vayan a ver todas las demás que están muy buenas Vamos en Tres Dos Uno Prepárense para el impacto En tres Dos Uno Ah, ¿qué? ¿qué? No, vamos Viene, 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 viene No, no lo voy a hacer Oh, no manches Wow Oh, no, no No, no Ahí está Pensé que no lo iba a lograr Perfecto Hemos cumplido el reto Tenemos cinco estrellas otra vez Corre Edgar, corre Miren la policía ¿Qué? ¿La policía? Ah, va por abajo Vean cómo quedó Ay, cuidado, cuidado, cuidado Vean cómo quedó el avión No, manches ¿Vieron eso? Obviamente al edificio no le va a pasar nada, amigos Nosotros estamos bien Sobrevivimos Y pues nada Vámonos al siguiente reto Porque aquí la policía ya Ya anda con todo Esperen, ya llegaron, ya llegaron Ok, amigos Tenemos el siguiente reto Que está un poco difícil Vamos a ir a la piscina más grande Que es esta Bueno, no sé si esta es la piscina más grande Pero el reto es caer en una piscina Igual podemos caerle en estas A ver, aquí están todas las piscinas Ya vamos a ver en cuál caemos El reto, pues como lo vieron al inicio Que es aventarnos y caer en una piscina Desde el helicóptero Ok, veo una Es que esta es la piscina más grande, amigos Vamos a morir De por sí vamos a morir Yo lo sé Pero, a ver Hay que buscar Vean, aquí es como la zona Nice La zona chida Donde hay piscinas en cada casa Eso está bastante genial Vamos, vamos Amigos, ¿ustedes tienen alberca en su casa? Déjenme en los comentarios Estaría bastante genial No, allá hacemos una fiestecita No sé ¿Ustedes qué opinan? Ah, no se crean Eh, a ver Ahora sí, ahora sí Una casa con alberca grande Creo que fue la Que vi al inicio Pero no es una casa Ok, ya Es que Estas albercas son muy pequeñas, amigos Vamos a aventarnos A esta que está aquí Sin abrir para caídas ni nada Creo que aquí es su ubicación perfecta Para aventarnos en 3 2 1 Vamos, vamos Y lo logramos Y lo logramos Viene, viene, viene Uh, vamos a morir Bueno, ya le puse vida infinita, creo Vamos, sí Adentro No Vean el piso Vean el piso Cómo quedó No manches Qué bueno que puse vida infinita Ok, vamos nuevamente Estamos subiendo, amigos Ya nos pusieron estrellas por el helicóptero Que explotó por allá Ok, creo que ahora sí Creo que ahora sí lo logramos Imagínense caer en ese circulito Que está ahí Creo que eso sería lo más imposible Vean esa casa que tiene esa alberca ahí No, amigos Imagínense tener una Una alberca en casa Por eso les digo Déjenme en los comentarios Quién tiene una La verdad está súper genial Me imagino Déjenme más que nada su opinión Que si les gusta tener una alberca en casa Vamos en tres Dos Uno Vamos Vamos No, muy lejos Muy lejos No, sí, perfecto Perfecto Sí, 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 sí Sí ¡Oh! Lo hemos logrado No inventes No manches Reto cumplido Así es, amigos Esa es la serie que más me divierte La verdad está súper ¡No! ¡Oh! La verdad está súper genial Vean esto Como ya logramos esa Vamos a intentar caer en esa Creo que va a ser un poco imposible Pero Vamos a ver En tres Dos Uno Algo cortito Algo cortito Creo que sí Creo que sí Creo que sí ¡No! ¡Hala a un lado! Bueno, lo vamos a dejar para el próximo Para un próximo reto Si es que ustedes lo quieren intentar caer ahí Porque tenemos varios retos que vamos a hacer el día de hoy Así que vámonos con el siguiente Haciendo el siguiente reto El reto consiste en Aventarnos con una monster de edificio más alto ¿Por qué? No lo sé Ustedes simplemente dejen sus comentarios Y listo, amigos No pasa nada El reto más loco A veces es el más chido Así que vamos aquí Nos bajamos Sacamos la monster rápidamente Ok, amigos Tenemos la monster Vamos a ver qué tal sale esto No creo que pase nada Entonces vamos Tres, dos, uno Vámonos No creo morir Así que Creo No, por favor No voy a explotar nada Va a salir bien Va a salir bien Yo lo sé Confíen en mí Va, cuidado con la gente Cuidado con la gente Ahí está No, es que es una monster, amigos No le pasa absolutamente nada Miren, la gente ni en cuenta Yo hubiera salido corriendo Obviamente esa navidad rara la explota Yo me imagino Es una altura considerable Entonces creo que sí Ocurriría algo feo Igual Listo Reto cumplido, amigos Vamos al siguiente reto Que el día de hoy Todo esto ha salido Muy, muy, muy bien Recuerda que si quieren Más videos de este tipo Simplemente descompartilo En todas sus redes sociales Dejar un gran like Y pues nada Llegar a la mente De 4,000 likes En este video Así que vamos al siguiente reto Listo, estamos listos Para el siguiente reto Que dice Aventarte en motoneta Edgar Oh, oh, ahí está la monster Por Dios ¿Qué acaba de suceder aquí? Nada, no sé creer De hecho yo la aventé Vamos a aventarnos Por aquí rápidamente Oh, 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 sí Vieron ese parkour Vieron ese parkour profesional Bueno, el reto Como lo podían ver Dice Consiste en hacer Ay, 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 ay Que bueno Que traigo la vida infinita Amigos Porque si no Imagínense cuántas veces Se hubiera muerto ya El reto consiste En hacer Una carrera Ay, 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 ay En hacer una carrera Con una motoneta Contra el tren Así es Les digo Hay retos que dices What? ¿Qué? ¿Por qué? Pero son retos chidos Así que esperen Tenemos la motoneta Vean el montón de motos Que saqué ahí Por estar viendo Cual agarrar Pero no manches Esto corre bien despacito Dudo que le ganemos al tren En serio A ver Hay que esperarlo Siempre sale por aquí Hay que esperarlo Hay que esperar Hay que ser pacientes Amigos Esto Esto de los retos Es algo muy divertido Pero hay que ser pacientes Hay que ser pacientes Porque a veces No mandamos nosotros Vean la cantidad de motos Que saqué Me voy a mover un poquito A ver si viene Igual como para que se Configure el algoritmo No manches Esto ni siquiera Corre Vean Es una moto Acá bien veloz Y todo Pero no 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 es cierto No la venden Como la moto Más rápida De GTA V Pero esas son Puras mentiras Yo lo sé Ok ¿Dónde está el tren? Hoy que lo quiero Pero vean ese truco Miren aquí El GTA V Le picamos XY Flecha derecha Flecha izquierda Dos hacia arriba Y le presionan En la X Y vean esto Oh no Vieron eso Vieron ese Vieron ese Ese Nitro Ahora si ha llegado el momento Ha llegado el momento Me he preparado toda mi vida Para esto Vean como va frenando Amigos Porque como es curva Tiene que frenar Vamos agarrando Vamos agarrando Viada Yo digo que si le gano Yo digo que si le gano Yo digo que si le gano Vean Voy a hacer esto Voy a esperar lo que avance Tres vagones Y lo adelanto Lo adelanto Ahora si Vámonos Vamos vamos No Mal idea Mal idea Creo que si Creo que si Si lo alcanzo Si lo alcanzo Vamos a ver Música épica Por favor Aquí Corre Si No Si es rápida Si es rápida La motoneta Yo pensé que iba a ser Más lento Vean esta super carrera Amigos Hasta la vista Baby Hasta la vista Ok Lo hemos dejado atrás Bueno viene a la par Viene casi a la par Hemos ganado Hemos ganado esta carrera Quien diga Que no lo deje En los comentarios Pero hemos ganado Voy a sacar otra Otra motoneta Bueno Si son motonetas No Creo que si Bueno igual si me equivoco En los comentarios Pero miren Con esta no lo alcanzo Esta no lo alcancé Y eso que va frenando el tren O bueno Tal vez si Tal vez si Voy agarrando viada Voy agarrando viada No manches Bueno con la otra moto Si lo alcanzamos Y con esta Está volviéndose Más difícil Alcanzarlo Esto cuanto va A un kilómetro Por hora No lo alcanzo Vean Hasta me está dejando atrás Amigos Esto no corre Absolutamente Nada Caballito Caballito No Con esto si Con esto si Con esto si lo alcanzamos Vamos Ahí viene Vean eso Vean eso Cuidado Cuidado No Esto es lo más épico Que he visto yo Carreritas Un tren Con una motoneta No manches Me subí Me subí Me subí No veo No veo No veo Nada No Vamos Vamos Ahí viene 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 Uh Le ganamos En caballito Amigos Es más rápida Esta motoneta Vean esto No Esto es súper épico Vamos Uh Ahí viene 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 la salida Y le ganamos Así es Le ganamos Perfecto Vámonos No Oh Vámonos Al siguiente reto Ahora si amigos Vamos a ver Que nos prepara el destino Reto Entrar a la base militar Agarrar un jet Como no Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vamos a lograrlo Yo lo sé Yo lo sé Y ahora si Ahora si Ahora si Lo tenemos Lo tenemos No Esto va a hacer Esto va a hacer que nos maten Esto va a hacer que nos maten Si Si No Hasta la vista Hasta la vista amigos Creo que va a ser un poco difícil esto Porque no aterricé bien Vienen todos Vienen todos Donde están los tanques Y los tanques Ok Los tanques Ahí viene un tanque No No viene Ay si Ahí viene el tanque Ahí viene el tanque Vamos Vamos Ok 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 Cuidado 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 No No me rindo tan fácil No me rindo tan fácil Vamos nuevamente Vamos a entrar Tenemos que conseguirlo Tenemos que conseguirlo amigos Después de ese Ese lamentable Fake Ahora si Ahora si Vamos a entrar aquí Esto va a estar difícil Esto va a estar indícil Pero si Yo digo que si lo logramos No manches amigos No Ya no lo logro Ya no lo logro Ok amigos Lo tengo Lo tengo Vamos Lo tengo Lo tengo Lo hemos logrado Si No inventes Lo logramos No manches Reto cumplido Así es amigos Reto cumplido Tenemos el 10 El hermoso 10 Vean esto Excelente Perfecto Vámonos Perfecto amigos Vamos al siguiente reto Rápidamente con esto Te reto a que pongas El helicóptero En un dirigible Como no Como no Vamos a ver Si hay uno Y si no Pues Ni modo Que podremos hacer Que podremos hacer Ahorita Si no hay uno Ok ya lo vi Ya lo vi Vamos Ok amigos No se si esto Vaya a salir bien Ok 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 Vamos a ver Si lo cumplimos No se si va a explotar Creo que si Igual no se puede tener Porque se resbala Vamos Si Si lo logramos Si lo logramos Ahí está amigos Como no Como no Si se pudo Vean esto Y pues nada amigos Desde aquí les digo Hasta la vista Nos vemos Hasta un próximo video Recuerda compartirlo Con todos tus amigos Suscribirte Si eres nuevo en este canal Ya que estamos creciendo Muy rápido Ya me lo llegamos A un millón En este canal De verdad Muchas gracias Por todo el apoyo Sigamos con eso Compartan mucho los videos Como les comento Dejen un gran like Un comentario Para que salgan En un próximo video Y pues nada Ahora si nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!